...iniciada este encuentro a propósito del lanzamiento del libro Los ojos de Catarina, la historia de las del montaje arrinconada a mi grupo. Se dan todos y todos bienvenidos. Saludamos especialmente a la familia Guerrero Moreno, a los sobrevivientes y las sobrevivientes de Villa Grimaldi, familiares, compañeras, compañeros, muchas gracias por estar acá. Los ojos de Catarina, la historia detrás del montaje arrinconada a Maipú, de los doctores Miqui Cerón, Esteban Miranda y Matías Rodríguez. En el Cerro Lata a la Vida, el compromiso cristiano y la trayectoria militante de cinco integrantes de la familia Guerrero Moreno, asesinados por agentes de la dictadura ante noviembre de 1975 y octubre de 1976. En esta ocasión ustedes ven que contamos con un numeroso componente de compañeras y compañeros, autores, presentadores de familia, y en un de ellos también en particular junto a Villa Grimaldi, saludamos entonces a la familia Gallardo Moreno, al Premio Nacional de Derechos Humanos Viviana Díaz, al Presidente de la Comunicación Parque por la Paz, Villa Grimaldi, a la Presidente de la Asociación Memoria y Derechos Humanos de Colonia Inmidad, Margarita Romero, a la Presidenta de la Asociación de Familia y Derechos Humanos de Políticos, a Alicia Lira, de la Unidad de Memoria del Consejo Nacional de la Cultura de los Artes, Francia Jamel, y vamos a comenzar entonces esta circulación de la palabra respecto a esta historia y esta verdad con quienes presentan el libro en esta ocasión. Contamos con tres personas que han decidido compartirnos su lectura y sus apreciaciones sobre esta publicación. Contamos esta tarta con Mario Garcés, Ledia Pérez y Mauricio Baigle. Comenzamos con Mario Garcés, quien es doctora historia, docente del apartamento de historia de la Universidad de Santiago de Chile y director de la ONG ECO, Educación y Comunicaciones. Autor de diversos libros, entre ellos La Explosión de la Mayoría, Productos Nacionales, 1983-1984, Ecuadoriano, Salón de Maza, ECO, 1985, tomando su sitio el Movimiento Pobladores de Santiago, 1957-1970, publicado por los Ediciones del año 92, El Golpe en la Legua, Pobladores de Santiago, 1970-1970, Disculpen, El Golpe en la Legua, Los Caminos de la Historia y la Memoria, en Cautoriego de Sebastián Leyva, también publicado por LOM en el año 2005, y El Despertar de la Sociedad, los Movimientos Sociales en América Latina y Chile, LOM, Ediciones, el año 2012. Mario, buenas tardes. Bueno, se trata de un libro que se desenvuelve entre la historia y la memoria, ya que recurre tanto al testimonio como a fuentes documentales. Narra una experiencia dolorosa, con pasajes desgarradores, que en más de algún momento obligan a detenerse la lectura. Este incluye una serie de anexos, de los que quiero tomar dos poemas, que en cierto modo condensan nudos relevantes de la memoria, de la familia Gallardo y de todos nosotros. El primer poema se llama Mi hermana Catalina, y su autora es Isabel de Garza, y está escrito el 1º de junio del 2000. Leo una parte en forma. Dice así. Era una chica joven, lo más cercano a mi madre, quien conocía. Tenía una mirada honda y penetrante. Ojos hermosos, pardo oscuro, brillantes, como lobo afrejo. Su pelo negro corto, algo escaso, era un elemento importante en su personalidad. Me duele recordarla. Me duele que la hayan asesinado. Lo más lindo que tenía eran sus ojos, negro, mi base, achinado, y su personalidad la reza. Le gustaba tomarse las cosas en serio. Tal vez por eso nunca engordó, solo lo hizo cuando tuvo al veto. Para mí era como mi madre, mi maestra, exigente, cariñosa, estricta, pero regapélica. ¿Cómo serían sus ojos llamativos? ¿Cómo sería la hermosa su mirada que los verdigos se quedaron con ellos? Le arrancaron los ojos. Le destrozaron hasta el alma. ¿Cuánto habrán gozado los chacales viendo sus ojos de sangrarse, en medio de la agonía y del medio, en medio de los gritos y los espantos? Sus ojos eran un estorbo para ellos. Eran como llamas que los quemaban, llamas que se llenan en el camino a los desemparados, ojos que denuncian a la justicia, ojos que reclaman para no olvidarnos, ojos que te dicen la verdad. Este poema, del que he seleccionado sobre una parte, me parece que nos invita a pensar en Catalina, como persona y como militante, así como la magnitud de la ofensa que los torturadores le infligieron. Pero por otra parte, esos ojos hermosos y brillantes, de mirada honda, penetrante, trasciende a los verdugos. Esos ojos denuncian a la justicia, esos ojos reclaman no olvidarlo, esos ojos dicen la verdad. Militancia, represión y trascendencia, lo que está haciendo es el sentido, la denuncia de la justicia, la búsqueda de la verdad. El segundo poema, que hoy le voy a borrar mío, se llama ¿Cómo poder resucitar? de Isabel Gallardo Moreno. No tiene fecha. Es así, nuestros muertos, terriblemente muertos, espantosamente muertos, aún estando muertos, nos siguen enseñando al chaleo. Pero nosotros, sin saber entender su lenguaje, nos negábamos a continuar. Así que nuestros muertos, empezaron a pensar sobre, ¿Cómo podemos resucitar? ¿Cómo podemos resucitar? Entonces le preguntaron, a los elementos que nos dan la vida, y eso fue lo que llegamos a saber. Le preguntaron a la tierra, y ella dijo, solo pueden germinar. Le preguntaron a los vientos, y le dijeron, solo pueden ver este escala. Le preguntaron al fuego, y a este hijo, solo pueden quemar. Le preguntaron al agua, y a este hijo, solo pueden inundar. También le preguntaron a las águilas, y ellas dijeron, solo pueden volar. Por último, le preguntaron al pueblo, ¿Cómo podemos resucitar? Y a este hijo, solo se arrojan en nuestro corazón. Este segundo poema, a mí me pareció una dirección magistral, respecto a la memoria. La memoria, importa el tanto y el cuanto, se aloja en nuestro corazón. Hermosa metáfora, no olvidamos a nuestros compañeros, a nuestros mantes, a nuestro cuerpo. Cuando la memoria, se aloja en el corazón. Podría dejar hasta aquí mi presentación, ya que la belleza y profundidad, de los dos poemas que he leído, hablan mucho más, de lo que puede hacer, y decir a la historia rosa. Sin embargo, supongo que me metaron como historiador, y algo más debo agregar. Lo voy a hacer como historiador, pero también, como protagonista, de la historia que nos gusta. Primero, esta es la historia de una familia de militantes. Una categoría que pareció desaparecer por varios años de nuestro lenguaje, pero que poco a poco va volviendo. ¿Qué era un militante? ¿Cómo definiría hoy un militante? Me pareció que un militante, en los años 60, eran aquellas personas que abrazábamos una causa, la causa popular. Pero no en un sentido vago y general, sino que más precisamente en el sentido de la revolución, del cambio radical de lo social. No andábamos con chica, sino que en grandes tareas, en grandes propósitos. Por cierto, estos propósitos no eran individuales, sino colectivos. Soplaban vientos favorables al cambio, ya que en los años 60, la Unión Popular, son los tiempos de mayor movilización social que se haya verificado en toda nuestra ley. El problema era saber y aprender cómo se podía aplicar la revolución y el cambio social. Y tuvimos que aprender al riesgo del acontecimiento. Y aprendimos mucho, aunque no todo lo suficiente. ¿Qué aprendimos? Que la revolución era un proceso social. Que el sujeto de la revolución no era el partido, sino que el pueblo trabajador, el pueblo poblador, el pueblo campesino, el pueblo estudiantil. Que la revolución era sinónimo de participación y de cambios fundamentales en las relaciones de poder. que la propiedad privada debía ser socializado, pero no solo principalmente en favor del Estado, sino del propio pueblo. Que la revolución implicaba un cambio social, político y cultural de proporción, que en consecuencia deberíamos aprender de la experiencia, pero también de la historia de otras revoluciones y de la cultura organizada. Por esta razón, muchos comenzamos a leer y también a cantar de todas las revoluciones conocidas, especialmente de la revolución española y la revolución mexicana. Nuestras vidas fueron transformadas cuando la revolución se puso en marcha. Y eso fue a mi curso de la Unidad Popular, la cuesta en marcha de la revolución en China. Si no aprendimos suficientemente que la fuerza de la revolución era muy poderosa, que las fuerzas armadas pudieran convertirse en revoluciones sistemáticas y omnipotentes de su propio pueblo, al cual siempre han despreciado. Que los liderazgos, incluidos porque cada uno de nuestros partidos no eran tranividentes de mi familia. Que las estrategias políticas no son rutas que se puedan cesar una vez y conducirnos inevitablemente a la victoria. Como me comentó Carlos Lloceco, dirigente del GPM1 de Concepción, desde mi no desapareció de este mismo lugar, comillas, no hay atajos. No conocíamos suficientemente en la historia de Chile y en particular la historia de nuestro pueblo. La revolución fue interrumpida, bloqueada y de cierto modo destruida por el golpe militar y la dictadura. Sin embargo, a pesar de esa tremenda derrota político-militar, no dejamos de ser militantes. Pero sí cambió el sentido de nuestra militancia. Ahora nos convertíamos en resistentes, o sea, militantes de la resistencia. Y muchos de esta, se comilla, hasta por orden de partidos, el mil no se asignan. La historia de la resistencia en el juicio aún no se ha escrito, o solo muy parcialmente. Y es un capítulo mucho más complejo de nuestra historia social y política. Me parece que el libro que presentamos da cuenta de algunos de los componentes y factores de la resistencia. La cruel represión a la familia Gallardo se relaciona con un acto de resistencia político-militaria. La forma más audaz y necesitaria de la resistencia a una dictadura. La forma de la represión es tan voluntaria y perversa que por cierto nos promueve. Este libro es en este sentido un acto de denuncia. La doctura, el maltrato, la magnitud de la ofensa de la vida humana y el asesinato de los cubiertos en una operación mediática todo nos muestra el crimen organizado y operado por el Estado chileno. La historia de mamá Oferia, la abuela del derecho, que se narra en este libro con ocho capítulos de la historia de la resistencia. Lo voy a llamar el de la resistencia sociopolítica, la que se fijó en los faros pobres de Santiago y de todo Chile. Mamá Oferia materializa y simboliza esta historia. En esta resistencia se pueden reconocer algunos dos bandes de Tama. La primera, la de la construcción del tejido social a través de la solidaridad social que se atribuló desde la comunidad cristiana de Barsin, sumando a creyentes y no creyentes a militantes y no militantes del partido, a sacerdotes y religiosas. La segunda, la que se inició en mayo 83 con asociaciones coronadas y protestas nacionales, donde los más activos, o comillas, como se diría hoy, los más prendidos, fueron los pobladores y entre ellos las mujeres y los jóvenes de pueblo. Si hubiera que hacer un balance de la resistencia, tal vez la mayor dificultad hubo que ver con los modos en que se debía articular con resistencia política y militar con la resistencia sociopolítica. Esta va a ser parte de la tarea de los estudiantes más jóvenes que empiezan a trabajar en estos temas. Termino con lo siguiente. Conocí al padre, conocí a Rolando, el padre de Víctor en 1972. En un encuentro de jóvenes de distintos movimientos de la acción católica en la ciudad de Concepción, Rolando y María Galindo, Galindo, que tenía desaparecida también en este sitio, eran ambos miembros del equipo nacional de la JOC. Yo era coordinador de la parte universitaria y luego coordinador juvenil de los cristianos por el socialismo. Hago memoria a estos hechos porque la familia Gallardo de modo semejante a la mía, mi padre fue un militante de Moab, provenimos de la vertiente cristiana de la interrumpida revolución chilena. Los cristianos de la izquierda fuimos una vertiente del catolicismo que decimos a fines de los 60, en la gente, en la joven, en la iglesia y luego muchos transitamos al marco, al ministro, a la izquierda cristiana y por supuesto en algunos casos fuimos la fase de los cristianos procesados. Muchos fuimos militantes cristianos antes que militantes de partidos de izquierda. Este fenómeno tampoco ha sido estudiado porque recién comienzan a ser los jóvenes historiadores como uno de los otros de este libro Esteban Miranta. A los cristianos de izquierda nos movía la fe y la revolución, ambas al mismo tiempo. Quizás por esta doble motivación fuimos entusiastas y el Dios militante. Más de una vez nos preguntamos si teníamos que hacer algún aporte específico a la revolución. No construimos una buena respuesta a esta pregunta. Pero con el tiempo para así la ser, como me comentó una vez Leslie Rosales, compañera de Patricio que se dio un alma en el instante de mil que tenía su aparición en el año de Madrid en 1974 parecía ser que lo que nos caracterizó fue una fuerte vocación de servicio a los más pobres y soltó a la causa de los más pobres. Creo que de esto se trata la historia de la familia de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias Mario por tu presentación. Continuamos ahora con Mauricio Baibel, periodista, ustedes lo deben conocer por múltiples investigaciones, entre ellas podemos nombrar presión en la patria o un niño de la rebelión. Mauricio. Hola, muchas gracias. Antes que nada quiero darle las gracias a la familia de la Yarni. Este entiendo es un día muy, muy especial para ellos. Le quiero agradecer a Beto por la invitación. Es un honor estar acá porque no es un día cualquiera, es un día tremendamente importante. Me parece además muy simbólico que este día también sea un día que hay un pequeño cambio en nuestra democracia. Hoy día está el lleno y empiezan a votar los chilenos que vienen de extranjeros. Quizás muchos chilenos que tuvieron que irse al exilio hoy recuperan por fin un derecho que fue arrebatado. Y qué simbólico que sea ese día el que es el homenaje a su familia. Darles también las gracias a ustedes y a todos los que están acá que pertenecen, pertenecieron, pertenecerán al movimiento de los derechos humanos. Darles las gracias porque creo que juntos regalarán el futuro a este país. Creo que una de las cosas más hermosas que hizo el movimiento de los derechos humanos es regalarle a Chile, al alma de Chile, la conciencia sobre la memoria. es una cosa realmente maravillosa. En la historia de la humanidad y quiero que compartan mi palabra, en la historia de la humanidad solo dos países han sido capaces de transitar en forma autónoma por la verdad, la demoria y la justicia, que son Chile y Argentina. Alemania hizo ese tránsito, pero porque fue un país ocupado. pero la verdad, la justicia y la demoria no existieron en Brasil, no existieron en Uruguay. Donde Mujica estuvo preso es un mall, no es un parque de la paz como acá. No ha existido en Paraguay, no ha existido en Bolivia, no ha existido en Ecuador. Fíjense la cantidad de gente que hay aquí, y no es solo la familia. Este es un acto, es un acto tremendamente importante para las familias gallanas, para los que hemos sido invitados, pero es un acto tremendamente importante, uno más en esta historia larga de la humanidad, de construir la conciencia de la memoria. Los derechos humanos no tienen un siglo, la conciencia y la memoria no tienen medio siglo. El que nosotros estemos haciendo estos actos, el que nosotros tengamos un museo de la memoria, tengamos de parte de la paz, es el equivalente a que los franceses hubieran tenido un museo de la democracia en 1810. Tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho. Alguna vez un historiador de Mapuche me decía si ustedes los chilenos hubieran reflexionado una vez sobre el genocidio de Mapuche no habrían tenido su propio genocidio. Esa es la importancia de este día, de esta jornada, de estas batallas. Esa es la importancia de la memoria. Por eso es que es tan importante que estemos acá todos porque no estamos acá por obligación, no estamos aquí por afecto, por amor, por compromiso, por militancia. Creo que es importante también rescatar rescatar del sentido político de estos dolores. nuestros familiares, o las mismas personas o las mismas personas que pueden estar acá, no sufrieron los horrores que se sufrieron simplemente por maldad, simplemente porque había gente que quería provocar daño. Los horrores se produjeron esencialmente porque se quiso transformar la sociedad. las prácticas genocidas que ocurrieron se dieron esencialmente porque se quiso transformar la relación entre economía, Estado y sociedad y construir esta sociedad que hoy día tenemos, donde es necesario pagar por la educación, pagar por la salud, por las carreteras. Por eso es que nuestros familiares sufrieron, por eso es que nosotros sufrimos, por eso es que la familia de Gallardo sufrió lo que sufrió. Esas prácticas genocidas que me lo están comiendo, el primero fue el momento de la negación del otro. Se nos dejó llamar ser humano, se nos llamó terrorista, subversivo, los S en los informes de la CNI. Fue el momento del exterminio más masivo, del 73 al 77, luego viene el momento de las transformaciones, la constitución, las privatizaciones, la educación, el plan laboral. Y luego vino el momento de la consolidación ideológica, ¿no? La constitución, la ley orgánica, el Estado que quedó para la transición, ¿correcto? Todo es mal. Hace unas dos meses atrás no me acuerdo mucho, un mes y medio o tal, publiqué un libro que se llama Los niños y la rebelión, que es la historia de los chicos que resistieron en dictadura, ¿no? En dictadura hubo 276 menores de edad asesinadas. 276. y de hecho en todas las presentaciones hubo una que me gustó mucho, que me gustó mucho como esta, porque esta la encuentro vacía y maravillosa. Y me tuvieron un colegio en Osorra, un colegio que se llama Carmela Carvajal, y en ese colegio habían cien niños de primero medio a cuarto medio. Esos cien chicos se habían leído ese libro sobre los niños de la rebelión, o sea, sobre los estudiantes secundarios que habían resistido en dictadura, que habían muerto, que habían peleado. Y yo lo emocioné mucho porque hubiera niños de 12, 13, 15 años leyendo esa historia, emocionándose con esa historia, igualando esas historias con sus luchas actuales, con sus diferencias, con sus distancias, con sus cercanías. Y el que eso exista, el que aquí mismo ya jóvenes, es gracias a ustedes, es gracias a que no olvidaron, es gracias a que siempre lucharon, es gracias a que nos regalaron el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias Mauricio por compartirnos tu sentimiento y reflexiones. Continuamos la presentación con Lelia Pérez, chilena venezolana, lingüista y profesora de inglés, trabajadora y militante de la memoria, fue directora de Parque por la Paz de la Grimaldi y pertenece a la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos por una dignidad. En campo sobreviviente de Villa Grimaldi cuando esto fue ocupado por la DINA ha dado testimonio como testigo en diversos casos vinculados a Villa Grimaldi y entré destacándose el caso Rincónada que refiere justamente al motivo de esta investigación sobre la familia Gallardo que compartimos. Gracias Karen, no es fácil ir. Voy a ver. Buenas tardes. Quisiera hacer un reconocimiento a los historiadores Nicky Cerón, Esteban Miranda y Natalia Rojé. Otro paráfra. Por atreverse a escribir este libro y dar cuenta de esta historia compleja, desafiante y dolorosa, cuando es mucho más simple contar episodios novedosos del pasado y producir textos llamativos. Este es un trabajo profesional basado en entrevistas a protagonistas de un momento histórico muy intenso de nuestro país, fundamentado en fuentes originales como periódicos, sentencias judiciales y del colegio de periodistas. Han empleado material gráfico así como referencias de otros autores. Esto nos permite leer un texto consistente, coherente y confiable. Este libro se refiere a una historia reciente. Los tres autores no vivieron ese periodo, sin embargo la heredaron y se han hecho cargo de esta herencia. Para mí ahí radica un enorme valor en este trabajo porque escribir sobre la familia Gallardo requiere una dedicación total. Entrevistar a la señora Ophelia es traspasar las fronteras de lo posible. En ella se encuentra el dolor con la fuerza, la mermelada de Damasco y el abrazo cálido. Ella es capaz de conjurar el mal con una sonrisa simple, organizar la resistencia mientras frías o paipillas, reclamar la verdad en medio de las tinieblas, enfrentar la violencia dictatorial a pura fe y tenacidad y qué decir de su tono agudo cuando se enoja. No hay amenaza que la espante ni mítico que la asuste. Si escuchamos a Isabel con atención se puede oír a Alberto el tornero exiliado retornado comunista. Se adivina a Roberto sorriente, chistoso, peligroso. Aparece Catalina, seria, disciplinada, cariñosa. Mónica se muestra dulce, maternal, decidida, porque Isabel y su memoria eterna no permite que triunfe lo olvido. Viviana, solo por ser una gallardo, ha vivido atravesada por exilios. Cada uno de sus escritos es un grito que se inicia en el territorio más íntimo de su cuerpo y atraviesa fronteras y latitudes. Navega y no se somete a los ritmos impuestos, a veces con furia, otras veces con tristeza. También con carna llega al puerto cerca de la Ueli. Beto y su caminata buscando la verdad, reivindicando el compromiso de su familia como militantes y combatientes populares. Beto niño, separado, escindido de su madre. Ese el mismo Beto padre que hoy está imbricando el nombre de Daniela entre su hija y la mía. El amigo conversando con mi hija Alejandra sobre las decisiones de Catalina y Rolando sin convencerse mutuamente de las razones exprimidas. Beto, el que asume la misión de continuar en la senda del compromiso y la organización popular que iniciaron sus padres. Pamela nos enseña, nos renueva cuando dice pienso que el miedo es el enemigo del amor pero que hay personas que tienen tanta fortaleza que pueden sentir amor aún cuando están siendo atormentados y estos son los luchadores de la vida. Como decía, no es simple enlazar la mirada personal con la trama política de una época en que el país transmuta entre la participación popular en la construcción social a la dictadura gobernada mediante la violencia y la mediocridad castrense. Hay un miembro de esta familia que no ha sido entrevistado. Él siempre está. A veces se nombra pero es difícil escucharlo. El 18 de noviembre de 1975 para Gerardo todo se trastocó. Nada fue lo mismo para ese niño de un año y medio que no pudo entender por qué su madre sufría tanto porque su abuelo nunca más lo alzó en los brazos. En el prólogo de este libro Juan Rojas señala el contenido de este homenaje va más allá de la memoria de nuestra familia. Efectivamente. Alberto emigró a Santiago y posteriormente fue reprimido en el gobierno de Gonzalo Videra. También es la historia de mi abuelo Juan y mi abuela Antonia. Ambos campesinos comunistas que emigraron a Santiago para sortear el hambre y también resistieron la ley maldita junto a Don Lalo y el compadre Ángel con quien escabó un subterráneo y escondieron una prensa para imprimir panfletos contra Gonzalo Videra. Leo sobre Ofelia vinculada a la iglesia organizando a las vecinas de Renca y recuerdo a mi abuela Leña católica y sufragista participando en el lucho donde las protagonistas son mujeres postergadas. Me cuentan que Ofelia es notificada de la detención de Don Alberto mientras estaba en una reunión de apoderados de Viviana. En la misma escuela donde estudiaron mis tías, mi hermana y yo. En la historia de mi amiga Soledad y su padre linotipista, comunista y militante hasta generaciones por venir. Reconozco el contexto en que vivió el dirigente sindical de fines de la década del 60 de la empresa Sabera Bernal, padre de mi amiga y compañera y damal. Y podría seguir contando, asociando y vinculando porque es el entramado de una comunidad comprometida. Es como cuando uno va al terapeuta, siempre hay un papelito y uno... En la introducción los autores señalan detrás de la muerte se esconde algo más. En cada conversación, en cada encuentro y en cada conmemoración los sucesivos empates del recuerdo permitiera que se hiciera visible entre palabra y palabra una dimensión igualmente necesaria, el relato sobre sus vidas. Y qué bien refleja este libro, ese aspecto vital y cotidiano en la voz de Juana cuando nos relata sobre Roberto y Mónica vendiendo avioncitos en la playa, decididos a compartir la comida que cabe en una vianda con la Biblia bajo el brazo y su Jesús guerrillero. Comparto la cita que se hace en el libro Mariana refiriéndose a Catalina y a Rolando cuando se ofrece el pan y el vino que van a ser el cuerpo y la sangre de Cristo uno se había puesto a un lado otro al otro de allá del frente se refiere a Catalina y a Rolando y toman la guagua al Beto y dice también Mariana y eso me jode y lo ponen encima de la mesa y dicen señor te ofrecemos a este niño este niño nuestro para que Chile sea un país distinto para él te lo ofrecemos a mí me estremece y también me jode como a Mariana este es un libro que transmite la pasión de luchadores sociales y militantes políticos los ubica en un contexto histórico e integra el modelo ideológico en que se orientan las acciones de este colectivo es así que podemos conocer acerca de la teología de la liberación organizaciones como Hock y Evo definan en estas páginas monjas y curas solidarias luchadoras también este libro se refiere al MIR sus estrategias y organización territorial acciones y divergencias relata las diferencias políticas con ese partido que llevan a Roberto Catalina Mónica y Rolando a organizarse en otra estructura y diseñar la acción militar implementada el 17 de noviembre de 1975 se documenta la represión la tortura el asesinato y la complicidad periodística en el montaje de Rincónada de Maypú que vivió la familia de Largo por estas páginas los autores presentan a vecinas sobrevivientes maestros religiosas militantes profesionales ellos ordenan el relato y al mismo tiempo que logran mostrar la vida de Alberto Catalina Roberto Mónica y Rolando es posible comprender a quienes nos quitaron la dimensión del crimen la inconmesurable ausencia la cercanía del compromiso y los latidos del arrojo con que combatieron la portada de este libro que ustedes ven acá con esta fotografía tan hermosa con estos colores tan lindos está el rostro sorprendente de Catalina y resalta su título los ojos de Catalina hace 41 años 11 meses 3 semanas 6 días y 14 horas en este lugar en Villa Grimaldi antes que fuera asesinada por escasos segundos nuestras miradas se cruzaron los ojos de Catalina brillaron mis ojos la vieron y yo podría haber quedado paralizada por el horror que sentía en este escenario de tormento sin embargo el contacto con los sobrevivientes de la familia Gallardo su fuerza y compromiso transformaron esa mirada en testimonio en prueba irrefutable de la vida la certeza del crimen y la identificación de los asesinos al avanzar en las páginas del texto comprendemos que esos ojos mostraron a los represores que ella y su familia tenían la dignidad de una historia la misma que a los asesinos les falta sin duda esos ojos les demostraron su barbaridad y miseria por eso los perpetradores los destruyeron mediante este gesto brutal pretendieron honrar su felonía y es precisamente vuelvo a mostrarles este libro con este título con autores de la nueva generación lo que nos muestra que ese fue un intento fallido muchas gracias aplausos